... ...el Club de Tiempo Libre es un servicio gratuito... ...que ofrecemos a las familias de Aspanoa. Los niños que asisten tienen entre 4 y 14 años... ...y hacemos actividades adaptadas a su edad. El objetivo es que los niños disfruten al máximo de su tiempo de ocio... ...y al mismo tiempo trabajen valores como el respeto, el compañerismo y la tolerancia. Organizamos talleres, manualidades, juegos de equipo... ...y además también hacemos salidas al teatro, a la piscina, excursiones. Este año además hemos creado un grupo de jóvenes... ...con edades comprendidas entre 15 y 18 años. Con ellos hacemos actividades adaptadas a su edad... ...como puede ser por ejemplo cineforum o talleres de cocina. El Club de Tiempo Libre, al igual que otros servicios de Aspanoa... ...no sería posible sin el magnífico trabajo de nuestros voluntarios y monitores. Realmente ellos son la espina dorsal de Aspanoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!